El proponente es Alex Paul, es el actor presidente de KDE España y es mantenedor de KDE Velo, KÁlgebra y más o menos cosas que ya no lo conoce. Y bueno, nos va a hablar sobre contribuyendo a KDE. ¡Camoso! Y nos va a hablar de contribuyendo a KDE. Entonces nos explicará cuál es la mejor manera y las maneras en las que podéis echarnos una mano, que siempre es necesario. Y además, una cosa curiosa es que solemos pensar que hay que ser developer para contribuir a KDE y que va. La cartelito que tenemos afuera, necesitamos diseñadores para eso, ya queda un poco desactualizado, wallpapers, sonidos, necesitamos un músico que nos haga soniditos para que hagan las gif, para cuando entres, para todas estas cositas, necesitas a alguien que tenga talento para ello. Así que no es únicamente desarrolladores. Por otro lado, hablaré sobre desarrollo. Bueno. Spoiler. Bueno. Good. Good. Yes. Vamos a ello. Bueno, no tengo preparadas transferencias para esta presentación, pero bueno, creo que va a ser más comprensible así a diferencia de lo que nos comentaba Alex la idea es un poco explicar que si queréis modificar un software de KDE como podríais hacerlo dejadme poner la consola aquí a tope y empiezo le pondremos una fuente más grandota vale, pues sí la idea es que en KDE tenemos diferentes proyectos y que una persona puede decidir un día que no le gusta alguna cosa o que quiere arreglar un problema y bueno cómo empezar o por dónde mirarlo en realidad no hacemos nada súper especial todo lo que hacemos es bastante parecido a cualquier otro proyecto de software libre con sus más y sus menos y en general está todo documentado pero bueno lo que sí que intentaré pasar es por todos los pasos y para que veáis un poco también cómo trabajamos los desarrolladores de KDE de modo que bueno si no queréis arreglar algo queréis que algo se arregle pues sepáis un poco dónde mirar y qué ver entonces bueno a ver la idea sería primero encontrar un problema una de las cosas más importantes que tenemos en KDE sería el Book Tracker que básicamente es la vergüenza de nuestros proyectos no no es la vergüenza en realidad es bueno pues la documentación de los casos que no funcionan y para nosotros es una información muy valuosa de modo que bueno si algún día no nos funciona una cosa pues vamos allí vamos a mirar bueno a ver en qué casos no ha funcionado o bueno también podemos ir a mirar qué son las cosas cuáles son las cosas que no están funcionando en nuestros proyectos y bueno lo encontramos lo que he abierto aquí es un bug report de hecho yo cuando me preparé esta charla en vez de preparar las presentaciones busqué un bug lo arreglé y en vez de mandar la solución lo que hice fue guardarla en mi ordenador y lo mandaremos ahora para que la humanidad lo disfrute porque seguro que están muy preocupados el error en general no es súper interesante pero bueno es suficientemente fácil como para arreglarlo aquí ahora os voy a enseñar el problema abrimos el caldebra donde está caldebra bueno veis que si hago así salen las cosas salen bien pero lo que nos dicen aquí es que si tienes el global dpi settings cambiado pues se ve raro por lo que bueno lo cambiamos vamos a ver si funciona así en caliente todo system settings lo pondré aquí para que veáis cambiamos la fuente desde 96 pondremos 196 nos dice que hay que reiniciar la aplicación ok sí vale y ponemos a caldebra en marcha otra vez y como veis sale todo más grande pero ahora si hago así sale grande sale grande porque es la versión ya arreglada dejadme cambiarlo un momento y check out no veo nada bueno y ahora os creéis que no funciona así que la fuente es distinta por la razón técnica que sea eso no funciona bien entonces si vosotros quisierais arreglar este problema primero lo que querréis hacer es encontrar el código fuente para encontrar el código fuente pues una de las maneras más lógicas de encontrar el proyecto es nuestra web que se llama quickgit.kb.org lo veis aquí arriba se llama quickgit aunque es un poco lenta pero bueno al fin y al cabo lo que sí que nos hace es listar todos los proyectos lo podemos ver aquí y a partir de aquí bueno también tenemos las urls que tenemos que mandar a git ¿sabéis lo que es git? todos más o menos ¿sí? ¿no? ¿quién no sabe que es git? claro que sí hombre pues 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 si sabéis lo que es git no voy a explicarlo copiamos la url y lo que haremos es ir a la consola esta mkdir charla charla git clone y nos quedamos con la ya está y ahora se baja el código que bueno que raro que pase esto ¿no? bueno ya tenemos el código fuente lo tendremos que compilar la mayoría de los proyectos de KD usan usan una cosa que se llama CMake ahora voy a hacer la prueba acá otra vez ¿quién no sabe que es CMake? tenemos unos genios aquí no sé por qué hago las charlas si ya lo sabéis todo bueno compilamos el proyecto con CMake ¿quién no sabe cómo funciona CMake? saben todo bueno hemos llamado a CMake nos ha compilado el proyecto lo compilamos con Make como cualquier proyecto Unix digamos tarda un poquito ahora tendremos que ver que realmente no funciona en la versión que hemos compilado el tema es que normalmente cuando probáis o usáis una aplicación por lo menos en Linux lo que hacéis es apt-get install calgebra o apt-get install lo que sea y bueno tienes los binarios pero realmente pasar al código fuente otra vez y compilarlo es un poco rollo pero bueno es lo que estamos haciendo aquí un poco ¿no? bueno pues está compilado podemos ver si se ejecuta calgebra y podemos ver que esta versión también tiene el mismo problema entonces vamos a hacer el fix que os he dicho que ya tenía más o menos preparado modificaremos el fichero console console html ah no claro el fichero .puntos console html .cpp bueno y para la persona que tenga cierta curiosidad lo que estamos haciendo aquí es que tenemos un webkit que nos está enseñando las cosas y bueno la versión de Qt de webkit no se da cuenta del cambio de dpi que tiene que hemos hecho en el sistema y no está haciendo la corrección por lo que añadimos la el tamaño de fuente que queramos en el css para que se entere y punto puede ser que no sea el fix más adecuado de hecho una cosa a hacer sería vamos a ver qué es lo que hace Qt y arreglarlo lo cual tendría ciertas ventajas por ejemplo que todos los proyectos que tengan que usen webkit tendrían el problema solucionado de golpe tendría la desventaja de que hasta que no te actualices Qt pues tu proyecto no acabaría funcionando adecuadamente en todo caso este este fix lo tendría que solucionar como veis lo que hacemos es poner en font size la fuente de la aplicación el tamaño y vamos a ver qué pasa hemos guardado vamos aquí volvemos a hacer make ahora solo compila el fichero que hemos modificado punto barra source no, eso no es un punto barra source con calgebra dos más dos más dos más dos ocho bravo uh ¿quién está contento porque ya lo habíamos arreglado? hay gente que no está contenta ¿cómo puede ser? sí hay que hacer siempre las preguntas en positivo y en negativo porque hay gente que nunca levanta la mano bueno pues ahora estamos todos contentos porque tenemos el proyecto arreglado y lo que queremos es que en vez de estar solo arreglado en nuestro ordenador esté arreglado en el proyecto que el mundo usa de modo que cuando vayamos a otro ordenador esté arreglado y cuando lo enseñemos a nuestra abuela pues también esté arreglado porque ella también quiere usar eso entonces entonces lo que haríamos si eres una persona ya acostumbrada desarrollada en el proyecto es hacer el git commit típico que todos conocéis porque todos conocéis git que sería bueno este es el cambio git commit menos a pondríamos un mensaje y haríamos un push pero eso no lo vamos a hacer primero porque no es tan divertido y segundo porque bueno no sois algunos gente que normalmente colabore con KDE y si te entra un commit allí de bueno primero que no todo el mundo puede hacer commit y si te entra un commit de una persona que dices quién es esta persona pues es un poco feo entonces lo que vamos a usar es un proyecto que se llama Review Word que lo tengo aquí abierto quizá lo habéis visto en algún otro proyecto no somos los únicos que lo usan es un proyecto bastante curioso en realidad es un proyecto que empezó VMware para desarrollo interno en la empresa y bueno como les gustaba y creyeron que era exportable pues lo hicieron software libre y lo donaron a la humanidad para uso y disfrute y nosotros lo disfrutamos primero de todo lo que vamos a hacer de todos modos es crear un parche un parche es bueno lo que habéis visto antes no sé si lo habéis visto bueno es este fichero que cuando estás acostumbrado a leerlo es más o menos fácil pero tiene la gracia que el ordenador también lo entiende por lo que tú puedes decirle git aplícame este parche y git hace la modificación él solo pero bueno ya lo sabéis porque todos sabéis usar git por lo que lo ponemos en un fichero tmp mi parche punto patch y ahora lo vamos a aplicar buscamos aquí Calgebra mira casualmente ya está seleccionado y buscamos barra tmp tmp no no lo he hecho bien ah ah se está rompiendo vamos a volver a intentarlo este también es un poco lento lo debía haber hecho la misma persona que hizo el quick git tú 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 bueno antes no os he enseñado el quick git porque esperaba que cargara pero bueno como podéis ver aquí están todos los proyectos de KDE y estados y las ramas de prueba de todo el mundo bueno para seguir el hilo calgebra tatata volvemos select tmp ya no nos va aquí y tendría que salir mi parche punto patch aquí no lo veía y aquí lo que nos nos permite es que no solo nosotros no solo mandamos el parche tenemos que explicar un poco que es lo que queremos hacer para que el mantenedor yo bueno seca un poco que es lo que intentamos en vez de solo mandar la modificación pues explicar un poco por ejemplo aquí lo que podemos hacer es decir vamos a ver el número del parche del bug que estamos arreglando es este pues ponemos aquí en bugs ponemos aquí pam y ya tenemos un enlace para que el mantenedor no lo tenga que buscar decimos fixed dpi found on the console venga y aquí explicábamos lo hacemos todos todo en inglés en KDE funcionamos en inglés si lo haces en otro idioma puedes hacerlo pero luego te diremos hacerlo en inglés we found this error and fixed it en general es mejor ser un poco más explícito pero como lo voy a revisar yo y ya sé de lo que estoy hablando pues ya sé de hecho como people voy a ponerme a mí mismo y voy a poner a Alex porque mira me encanta ver parches de KDE también podríamos haber explicado el testing bueno lo que sea entonces yo como mantenedor vendría a la página esta o a Alex y bueno y al parche porque en realidad la descripción tampoco hace falta leerla somos demasiado inteligentes y ponemos aquí tralara si es que el proyecto no si es que el parche no es correcto puede haber cierta discusión y cuando bueno si hay algún problema puedes arreglarlo actualizar el parche etcétera etcétera y el mantenedor pues irá allí marcará ship it que significa que se puede mandar el el coso y dirá very good o cualquier otra cosa quizá más despectiva y ya está listo para mandar entonces si no tenéis cuenta para mandar a nada a KDE pues lo que podéis hacer es decir es decir no no tengo no tengo privilegios por favor mandadlo por mí entonces lo haré yo o si no pues puedes hacerlo vosotros porque yo puedo y entonces git div entonces hacemos el commit especificando pues las cosas que estábamos poniendo aquí por ejemplo por ejemplo esto lo pondremos en el commit message y pondremos el review y luego también queremos poner el back porque así no no se cierrará el back siempre me gusta copiarlo desde aquí porque así no no me va a web o webs vale entonces lo guardamos tenemos el commit action local como todos sabéis porque todos terminan es git y git push y aquí se acabaría el proceso de contribución porque el el parche ya está ya está en el repositorio oficial por lo que y el mantenedor ha aceptado el parche por lo que bueno me gustaría decir que el problema deja de ser puesto problema lo que acaba siendo en realidad un de momento está todo bien y ya se solucionará y bueno a partir de aquí si lo que queréis hacer vosotros es desarrollar los proyectos de Gade yo lo que recomendaría más que ir al bug tracker que es lo que decía en el principio es entrar en las listas de correo entrar en en los canales de ERC y comentar simplemente lo que os gustaría hacer lo que bueno lo que os molesta del proyecto que queráis arreglar y a partir de ahí empezamos a trabajar y bueno también como decía Alex y aún nos queda algo de tiempo contribuir a Gade tampoco se trata de esto solamente Gade es una organización muy grande y de hecho todos hacemos muchas cosas que no son específicamente desarrollar tal que crear webs traducir por ejemplo seguro que hay un grupo de traducción de Gade al gallego hay un grupo de traducción de Gade al castellano etcétera otra cosa también interesante que ver antes de que se acabe mi tiempo es nuestro sistema de continuous integration que básicamente cada vez que hacemos un cambio a una aplicación hay unos sistemas que lo compilan y ejecutan todos los test de modo que si la hemos liado de hecho si la persona la ha liado y además el mantenedor no se ha dado cuenta pues va en este servicio que es el servicio Jenkins y prueba el programa de ciertos modos y nos dirá si sigue verde como estos o si sigue amarillito que significa que funciona pero hay algunos test que no pasan o si está rojo que básicamente ni compila ni hay ninguna manera de que se pueda funcionar pero bueno como podéis ver hemos hecho el commit hace cosa de dos minutos ya está aquí compilándose y bueno cuando se acabe de compilar correrá los test y si no pasan los test o si no compila pues me llegará un correo a mí y a otra gente diciéndonos chaval la has liado con lo de la tontería de hacer un commit en la charla y tendré que arreglarlo entonces bueno ¿hay alguna pregunta? claro es que como ya sabían de todo bueno pues nada muchas gracias por escuchar y espero que como sabéis tantas cosas no os ayudéis porque nosotros necesitamos ayuda y tampoco sabemos muchas cosas ahora es cuando aplaudís gracias